¡Suscríbete al canal! Tengo unos dibujos espectaculares. A ver, a ver, a ver. ¡Alegría, alegría! Mariana Malgay dibujó a todos los personajes de Verebo. Te felicito, Mariana, muy lindo tu dibujo. Felicitaciones, Mariana, y acá tenemos ganadores de los pasaportes. Ellos son Renzo Di Lorenzo de Capital, Luis Miguel Tropea de Capital, Melisa Martínez de Solano, Carolina Nagay de Quilmes, Mariana Miguel de Turdera, Vanessa Esteche de Overa y Dan Plomenbaum de Capital. A ustedes los invitamos al Parque de la Costa. Y Juliana de San Martín de Lomas de Zamora hizo estos dibujos acá. Trini Carlitos, primero. Cara de barro. Hice un montón. La verdad que se regaló. Polibria y Ruppé, Flor de Sauce, Clotty. Johnny Braulio y el Oso. ¡Uy, cuántos dibujos que hizo! Sí, no, no, se pasó toda la tarde dibujando. Y Cuarteleta. Y Cuarteleta. Felicitaciones por todos los dibujos. Juliana, un beso grande para vos. Otro beso para Juliana. Y acá tenemos más ganadores de pasaportes. Ellos son Carolina Lamas de Wilde, Gloria Larcón de Urlingam, Mariana Pozzoli de Quilmes, Omar Bremer de Morón, Evelyn Santorufo de Caseros y Leandro Salaberry de Villa Domínico. A ustedes también los esperamos en el Parque de la Costa. Sí, bienvenidos. Y a Valeria Fusco de 5 años le gustan los vestiditos que se pone. Trini, muchas gracias. Y el pelo de Carlitos, porque el violeta es su color favorito. El mío también. Muchas gracias. Pide que Clotty y Macana se cachen. Mmm, lo veo difícil. Cuando vino al parque vio el show y bailó y se dirigió mucho. Además vio Buenos Aires 2067 y el Circo de la Costa que también le gustaron. Todos los días espera que llegue el papá del trabajo, juegan un ratito y después se sientan a ver el programa juntos porque al papá le gusta a Verebo tanto como a ella. Le encanta que los padres jueguen con los hijos. A los papis gustan. Me parece muy bueno. Y cómo bailan los papis, ¿viste? Sí, vienen los padres a acabar en el show de Verebo TV y se bailan todos. Así que los esperamos a los padres. Bueno, manda muchos besos, muchos besos para toda la familia. Besos, besos, besos. Y acá tenemos una carta que manda Waldemar Olga. Nos cuenta que tiene casi 10 años y que le encanta el programa. Sus tres favoritos son, primero, Johnny Braulio del Oso porque se divierte cuando se pelean y porque hay cosas raras en las islas. Segundo, el mosquito picardo por las grandes mentiras que dice. Y tercero, no digas que lo dije yo porque Colibría y Rupé se la pasan criticando todo lo que ven. Dice que el programa está re bueno y lo mira todos los días y se la pasa bailando. ¡Qué bueno! Le mandamos un beso grande. Y chicos, ¿quieres escuchar su cumpleaños en el Parque de la Costa? ¿Saben cómo tienen que hacer? ¿No saben? Si quieren averiguar, llamen a los teléfonos que figuran en pantalla o escriban a Vivanco 1509. Código postal 1648 Tigre. ¿Y quieren venir con la colonia de vacaciones al Parque de la Costa? Muy simple. Tienen que llamar también a los teléfonos que aparecen en pantalla. Hay unas promociones increíbles. Para más información pueden chequear nuestra página en internet o mandarnos un email. Como ya lo hicieron, Valena Noguer, Sofía Irene Kovacs, Oriana Sofía Di Giacomo, María del Rosario. A quienes les agradecemos sus cálidos mensajes. Muchísimas gracias. Y Carlitos, sigue buscando más cartas y dibujos Me estoy yendo, Trini. ¡Ahorar! ¡Chau! ¡Hasta mañana! Nosotros seguimos con más Verebo. ¡Un saludo para Verebo! Un saludo a Verebo y a todos los que me conocen. Hola, me llamo Rodrigo y le mando un saludo a Carlitos y a Trini.